La gente que me conoce sabe que, bueno, pues quizás no soy lo que he vendido en las redes sociales, que la actitud y todo eso, pero sin embargo, lo que he vendido ha resultado y de repente cuando se acerca a mi parte de la producción, su maya en específico, me dice, Micaela fue escrita pensando en Yapor, dije, no, pues vamos al mambo. Entonces, sí te puedo decir, como lo he dicho anteriormente, no puedo decir que soy actriz, porque eso sería ofender a los actores, es como mi primera oportunidad en un proyecto tan especial, tan grande, en conjunto con tantos actores de calibre. En ese sentido me han puesto coach, me han trabajado en lo que es la actuación y no te voy a decir que no me han reforzado muchísimas cosas, pero Micaela sale sola. La experiencia ha sido maravillosa, realmente, nada, los dominicanos son muy divertidos, muy alegres, con mucha broma constante y eso ha hecho que el ambiente de trabajo sea muy agradable, muy placentero. Y bueno, estoy definitivamente rodeado de buenos actores, de gente sumamente talentosa y que, sobre todo, han sido muy amables y periñosos conmigo. Es la que sea, de que al ser pareja, también aquí en la película, esos rumores de ser pareja en la vida real, sí. Vuelva, vuelva. Eso siempre ha existido. Gente, es una joven con la que yo me llevo súper bien. No tenemos ningún tipo de... Y no, entonces, me da la oportunidad, papá. Oye, tú estás para agradecer. No, siempre lo hemos trabajado como hermano desde un principio, desde antes de grabar, incluso. Chelsea, ¿qué consejo le diste a Nino, tú que tienes ya mucha experiencia en el tema de la actuación para este primer proyecto a nivel de cine? Bueno, que no se desempere cuando repiten las tomas y que la comida no va automáticamente de que dan las doce. Después, todo eso sabe manejar, él es un artista completo, de verdad, yo siento que él como actor le queda mucho por dar, y no seguir dándolo, si no, si se mantiene en salud, ¿cómo va ahora? Bueno, de Colado 2, que tenemos una buena historia, yo estoy enamorado del personaje de Antonio, que es bien similar a Manny Pérez, de campo, de ojo de campo, y la verdad que me fascina trabajar con Nacho, para mí es un honor. Hay una química lindísima que yo he encontrado con ella, y se ve en los personajes que hacemos, en lo que es Antonio y Laura. Es así. Así es. LTE. Todo lo que dice, y aunque ya lo dije anteriormente, pero igual, es un deleite porque estamos creciendo también, tú sabes, es una oportunidad, es como una excusa que tenemos para volvernos a ver, para compartir, para reforzar la amistad, y también para jugar, porque para nosotros también nuestro trabajo es un juego, es como una aventura cada vez que hay una película. Queremos hacer algo un poquito diferente a la primera, manteniendo la esencia de lo que fue Colado, entonces el equipo sí, sí ha tomado eso muy en cuenta, es una de las películas que estamos cuidando más a nivel de planos, a nivel del preciosismo que resalta Colado, porque es una película que resalta mucho la dominicanidad, entonces queremos presentar la dominicanidad en su mejor versión, lo más preciosista posible, y una historia con una trama muy diferente a la primera. ¿Diferente en qué sentido, Frank? Diferente porque antes era un campesino que viajaba a la ciudad a conocer el amor de su vida, en este momento es como ese campesino y esa mujer citadina, y estas dos parejas que están aquí, superan los conflictos de la relación y de la convivencia. Con Miguel, igual que con los demás compañeros, siempre es hermosísimo y súper agradable, porque nos conocemos hace tanto tiempo, llevamos varios proyectos juntos, yo también le traje cámara y demás, que la verdad es súper cómodo. ¿Te podrías mencionar algo que Miguel, sin el saber, te ha sumado a ti como actriz, que sería? ¡Wow! Me ha sumado muchas cosas. La confianza, me ha sumado a confianza. Yo decía el otro día, el behind de la película Colado, que lo mejor de todo es que es como una reunión, como cuando las grandes series o grandes películas tienen el mismo equipo, aquí pasa lo mismo. Cuando todos nos encontramos, el primer día en el set, fue como que el señor director, señores, silencio, ya vamos a rodar, porque era abrazándonos, poniéndonos al día de las cosas que hemos hecho. Yo creo que sí, que el Caribe ha formado una buena familia, se ha armado el engranaje nuevamente para que estemos todos, y ellos tuvieron que agregar calendarios y agendar las cosas, y ya hay confianza. Yo me acuerdo de los personajes de Miguel y de Shailene, y Raymond y yo, es como que somos pareja de verdad. O sea, hasta sabemos cómo le gusta. Y que ha pasado el mismo tiempo que realmente pasó. Exacto. O sea, eso sí. Y que a él le gusta el agua fría, pero es la temperatura. Entonces ya es como que nos cuidamos uno a uno. Al igual que en la primera, tenemos varias oportunidades de poder contarle al público directo cosas que suceden. Yo creo que la gente asimiló muy bien los personajes de Rafael y Felipe, y creo que eso funcionó. No hay mucha necesidad de cambiar los personajes, porque la gente lo está esperando. Y es decir, no es que nos estemos robando el dinero tan fácil, porque Sumaya está ahí. No se puede decir eso. Pero estamos muy satisfechos con esta segunda entrega de Colau, y ser dirigido por Frank, que ya nos conoce, y que ya conoce cada uno de los personajes, que conoce la historia, y contento. Gracias por ver el video.